Este sábado al mediodía, las escuadras femeniles de Listech y Akala se vieron las caras muy de cerca para disputar su duelo correspondiente a la fecha número 27 de la Liga Municipal de Vólibol del Campeonato de Liga Profesor Octavio Iturbe Urbina. Las acciones se desarrollaron en las instalaciones del Auditorio Municipal Efraín Fernández Castillejos. Este fue un partido muy interesante y movido, pues ambos equipos jugaron muy bien, buscando la mejor estrategia para dominar a sus rivales. Sin embargo, fueron las féminas de Listech quienes fueron más fuertes y se quedaron con el triunfo. En el primer set, las de Listech ganaron con un marcador de 25 puntos a 15, mientras que en el segundo set repitieron la dosis y dejaron un marcador de 25 a 16. A este cotejo acudieron amigos y familiares a apoyar a las jugadoras quienes se vieron incentivadas al recibir las porras desde la tribuna, haciendo así un juego muy interesante y aguerrido. Para más información visita www.elitdeportivo.com 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 www.elitdeportivo.com